En este momento, a la fama con Gerardo Salinas. Entrevistas y buena información con gente importante de tu comunidad. Quizá no los has visto en la televisión, pero juegan un papel importante en tu vecindario. A la fama con Gerardo Salinas. Adelante Gerardo, el escenario es tuyo. Muy buenas tardes, amigas, amigos, niñas, niños. Aquí arrancamos a la fama con Gerardo Salinas. Donde quiera que nos estén sintonizando, muchos saludos, muchas, muchas bendiciones. Y como siempre, el agradecimiento por estar conectados a la radiola26.com, estereodj.com y radionet.tv. Donde quiera que nos estén sintonizando, Chicago, México, cualquier parte del mundo, California, desde el oeste hasta el este, Estados Unidos y México. Y donde quiera que llegue el internet, un saludo y un fuerte abrazo. Un día único, porque lo que vivimos hoy, mañana será historia. Y no se repetirá más el hoy. Así de que me siento muy motivado, muy inspirado. Y todo tiene un porqué. Bueno, siempre ando, ¿verdad? Pero hoy andamos con un extra, al máximo. Tenemos a una gran invitada, a Betty Beatriz Cantú, conferencista. A quien vamos a tener el honor, el privilegio de tener este sábado 16 de enero en el primer evento de Soy Real Promotion. Muchos de ustedes ya han escuchado sobre este evento de Soy Real Promotion. Esta compañía que está creada para traer conferencistas, para dar charlas de motivación a la familia, a la comunidad en general. Y Beatriz Cantú será una de los tres conferencistas que estarán presentes este sábado 16, ya en un par de días. Así de que yo le doy la bienvenida a Beatriz. A Beatriz, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias a ti por el tiempo que nos regalas. Vamos a comenzar. ¿De qué parte del mundo eres originaria, Betty? De Guadalajara. La tierra tapatía de Guadalajara. Sí. ¿Ya cuántos años radicando por acá en Illinois? Veinte. Veinte años. Ya no somos ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No, ya no. Ya somos de los dos lados. Con orgullo mexicano y con acento americano, bueno. No, nosotros el español no lo olvidamos, no lo olvidamos. Muy presentes. De originaria de Jalisco, de Guadalajara. Beatriz, como mencionaba, tú vas a estar participando este sábado, pero antes de comenzar con esto, sabemos que eres una mujer muy activa, muy ocupada. Platícanos un poquito o un mucho de tus actividades, de lo que tú haces. Mira, yo tengo varias actividades. Una es, soy la directora de la revista Swift 50 Magazine. Es una revista que está dirigida para las quinceañeras. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para organizar su evento. Ideas, porque a veces la gente no sabe cómo guiarse y ahí las guía paso a paso lo que necesitan para su evento. Este, también tengo un negocio que se llama Fantastic Party. Ahí yo rento todo para fiestas. Y este, tengo, hago también la expo. Esa expo se hace dos veces al año. La próxima va a ser el 3 de abril. Y se llama Expo 15 en Sweet Sistine. Es igual dirigida a las quinceañeras y a las niñas que van a cumplir sus 16. Igual pueden encontrar todo en un solo lugar, a un mejor precio y tienen la oportunidad de ganar premios en la expo. También soy parte del libro de Latinas Inspiradoras de hoy, donde 26 Latinas hablamos de nuestra historia de éxito, cómo llegamos a este país y todos los logros que hemos tenido. También, este, tengo un programa que se llama Force, donde les ayudo a las jóvenes y las guiamos con lo que es familia, cultura, educación y respeto. Tenemos otro programa que se llama Reculture. En Reculture lo que nosotros hacemos es que las niñas que ya cumplieron sus 15 años nos donan sus vestidos y nosotros se los donamos a niñas necesitadas. No importa en qué estado estén, hemos mandado hasta Monterrey y algunos otros estados de aquí. Este, y próximamente mi meta este año y ya muy pronto, hasta tener mi organización Sin Fines de Lucro, dirigida hacia los jóvenes, que ya estoy en el proceso de lograrlo. Tampoquito haces. Me imagino que tu día tiene, así que 23 horas de trabajo y una hora para dormir. No, no, duermo muy bien. Sí, eso es bueno, ¿verdad? Muy interesante todo lo que haces. La revista, una vez más, ¿cómo se llama la revista? Sweet 15 Magazine. Sweet 15 Magazine. El sueño de toda jovencita, o de la mayoría de las jovencitas, sus 15 años. Y ahí pueden encontrar, me imagino, todo lo que se necesita para una quinceañera. Sí. También hemos tenido, gracias a Dios, con el apoyo de nuestro equipo, hemos tenido la dicha de regalar tres sueños a dos niñas y un niño, de hacerle su quinceañera, al niño su quinceañero. Oh, mira, qué interesante, ¿eh? Porque por regular uno, yo había escuchado anteriormente que hay algunos jovencitos que sí le están haciendo ya sus quince, pero por regular escúchenos siempre a mujeres, ¿no?, jovencitas. Pero qué interesante, que no nos discriminen. Y también aquí el ingeniero y yo, pues, ya no calificamos para los quince, pero sí para los dobles. Sí, mira, este niño es un niño que tenía, creo que cáncer, una enfermedad. Siempre ha estado enfermo y su sueño era tener su quinceañero. Y por eso es de que se lo hicimos. Porque tiene que, no, o sea, no es, tiene que ser algo especial para podérselo hacer. Claro, claro, y este era un caso muy, pero muy especial. El realizar ese deseo, ese sueño que él tenía, el podérselo hacer realidad. Y claro, no, hay jovencitas que, pues, quieren sus quince, pero sus papás por bajos recursos, pues, no, es caro, es caro. Todos los preparativos, lo que se necesita para una quinceañera. Y, pues, qué hermoso, de parte tuya, de ustedes, que les ayuden a realizar ese deseo, ese sueño hecho realidad a esas jovencitas. Porque, pues, yo me imagino, ¿no?, que la quinceañera, ese momento, la fiesta, los invitados, quedan en la memoria de la jovencita por el resto de su vida. Sí, claro que sí, yo todavía me acuerdo de cuando cumplí mis quince años. Claro, y este, y esta revista, ¿dónde la podemos encontrar? ¿A dónde circula? ¿Aquí en Illinois, en algún suburbio, en este, en el internet? ¿La podemos encontrar? ¿Dónde podemos conseguir la revista? En todo Illinois, en los suburbios, y en el sur de Chicago, y en el norte de Chicago. Si están interesados, me pueden hablar, este, para ver en qué área viven, y yo les digo dónde la pueden ir a agarrar. Excelente, sí, ahorita nos das tu número de teléfono, tu página de Facebook, para que la gente pueda contactarse, para que puedan, este, tener esta revista en sus manos, y así poder ver todos los detalles para las quince años que, este, pues, nosotros ya no calificamos, por mayoría de edad, pero, pero bueno, esperamos, este, para nuestros hijos, para nuestras hijas, poder, este, hacerle los quince, ¿verdad, ingeniero? Dice que sí. Bueno, Beatriz, pues, además nos comentas, ¿no?, de las demás actividades, es otra organización o grupo que tienes de, que cuentas, ¿no?, con todo lo que se necesita para organizar una fiesta, y claro, sabemos que las fiestas, pues, siempre, ¿no?, están presentes, invierno, verano, siempre, pues, estamos buscando para, para preparar, ya sea, el bautizo, la quinceñera, la boda, etc., ¿no?, la fiesta que sea, pues, es algo muy solicitado por, por nuestra comunidad, este, encontrar todo lo que necesitamos para preparar la pachanga. Sí, claro que sí, siempre yo digo, fiestas siempre hay, haya dinero o no haya dinero, la gente no deja de hacer sus fiestas. Y sí, es muy cierto. Imagino, y te vas a una pregunta, si eres casada, si tienes hijos, y te lo pregunto por la razón de que tanta actividad, tanto proyecto que tienes en manos. Sí, si estoy casada y tengo cuatro hijos, el más grande tiene diecinueve años, tengo una niña de diez años, uno de nueve y uno de ocho. Un claro ejemplo, por eso era mi pregunta, un claro ejemplo de que se puede ser esposa, mamá y también una empresaria, porque es lo que tú eres, eres una empresaria, una mujer con muchas metas y que las estás logrando, eres un ejemplo para muchas mujeres, que a veces, por el hecho de que ya son mamás, ya son esposas, dicen, bueno, ya mi vida profesional, mis sueños como empresaria, como ejecutiva, como etcétera, estudiar una carrera, pues ya no se van a hacer realidad, porque ya el matrimonio y el ser mamá lo impide. Y vemos el ejemplo claro tuyo de que no es así. Y conectándolo con el evento del sábado de la conferencia que tú nos vas a dar, ¿cómo le hace Beatriz Cantú para poder dedicarle tiempo a su casa, a sus hijos, su esposo? Y además, dedicarle tiempo a cada una de estas actividades, proyectos que tienes, negocios, compañías, porque pues todo requiere un tiempo, ¿verdad? De invertir tiempo, sacrificio. ¿Cómo haces para dividir cada grupo de trabajo, de familia, sin que uno afecte al otro? Mira, no fue fácil organizarme. De primero sí se me hacía difícil, pero ya en la etapa que estoy ahorita, mi prioridad es mi familia. Yo me organizo en mi tiempo, veo mis citas y todo lo que tengo que hacer, si mis hijos tienen alguna actividad, lo pongo como prioridad, y luego después de ahí yo ya sigo con mi agenda. Pero siempre mi prioridad es mi familia. Claro, ¿verdad? La familia, pues no podemos descuidarla por el trabajo. Tener, creo que aquí, y tú me vas a decir, la clave es el ser organizado, ¿verdad? Saber cuáles son las prioridades como mamá, como esposa, y claro, ya después vienen también las metas, los proyectos y trabajarlos. Sí, sí, claro que sí. Para mí, como te digo, más que nada la organización. Si uno se organiza bien y tienes un balance, todo lo puedes lograr. Y te sientes mucho mejor porque te sientes bien como mamá, pero también te sientes bien como mujer. Claro, yo creo que, bueno, el caso mío como hombre, creo que cuando uno tiene... Lo logra uno lo personal, ¿no? El poder tener esa familia, ese hogar, los hijos, la pareja, una casa, ¿no? O sea, todos los sueños que uno tiene. Pero también complementarlo con el poder ser uno una persona empresaria, de negocios, a la meta que uno tenga. Creo que es el complemento, ¿no? De personalmente, profesionalmente. Y que los dos se pueden, los dos se pueden llevar de la mano, sin importar de que si hay hijos o ya hay matrimonio. Muchas veces decimos, bueno, antes de que yo me case, voy a lograr todas mis metas. Porque una vez que me case, adiós. Y eso es mentira. No, no, bueno, mi mentalidad es diferente. Yo pienso que yo como mujer y representando a la mujer, uno siempre quiere ser mamá y estar atento a sus hijos y todo, pero dentro de uno quieres tener ese ser mujer, ese algo que te satisfaga como mujer al sentir que estás haciendo algo por ti misma. Exactamente. El empoderamiento, que es el tema que nos vas a dar este sábado. Pero antes de llegar a ese punto, me imagino que para tus hijos eres un orgullo, para tu esposo. Y como dicen, detrás a uno como padre, bueno, yo también no soy padre, pero cuando somos papás, ¿no? El motivar a nuestros hijos, el darles ese ejemplo como padres de perseverancia, de superación, de crecimiento, tanto personal como profesional. Entonces tú eres un gran ejemplo para tus hijos a seguir, para que la que ellos lleguen ya más grandes, pues también luchen por sus metas. Sí, esa es una de mis prioridades, que ellos vean en mí que todo se puede, que uno es capaz de lograr todas sus metas, no importa que ya seas grande, no importa. Yo empecé a lograr todas mis metas ya casada con mis hijos. Entonces eso es mi mayor prioridad, eso yo le quiero dejar de herencia a mis hijos, que vean que nosotros somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos, si somos constantes y somos firmes en lo que queremos. Exactamente. Y un claro ejemplo de que nosotros vinimos de México o de cualquier parte de Latinoamérica, en este caso tú de Guadalajara, yo de Michoacán, aquí nuestro ingeniero, él viene de Ecolima. Vinimos a este país con la mentalidad o con el deseo de crecer, de superarnos, de contribuir a este país. Muchos de nosotros, a través de que creamos nuestros negocios, compañías, empresas, damos trabajo, ofrecemos trabajo a la comunidad, ayudamos en varias áreas. Entonces el caso tuyo, y lo menciono por los tiempos que estamos viviendo ahorita, de que mucho ataque contra nuestra comunidad, de que los latinos vinimos a este país a quitarle a otros, o a tomar el trabajo de otros, y vinimos a hacer una carga, vinimos a hacer algo negativo para esta nación, por aquellos que piensan así, y este es un claro ejemplo, el tuyo, que eso es solamente una mentira y es una falsedad de que nosotros vinimos aquí a progresar, a echarle ganas y a dar mucho a nuestra comunidad en varias formas. Sí, claro que sí, bueno, eso es una de las cosas por las que yo vine a este país, yo siempre he dicho, si dejé mi país, a mi familia, a mis raíces y todo, es porque voy a ser mejor. Claro, llegamos aquí, y pues aquí no nos regalan nada, no nos lo ponen en las manos, uno tiene que luchar, esforzarse, salir, para poder conseguir esos sueños que se hagan realidad. Sí, claro que sí. Excelente, Beatriz, vamos a, antes de irnos a una pausa, danos tu número de teléfono, o la página de internet, de Facebook, donde la gente pueda comunicarse contigo, para si gustan, para preguntar sobre la revista, sobre tu negocio, para fiestas, todo, comunicarse contigo, donde pueden localizarte, para que la gente tome nota, tome pluma y papel, para que apunten tu información. Mi teléfono es el, el área es 815-608-1849, el área es 815-608-1849, me pueden encontrar en Facebook como suite, número 15, magazine.com, suite15magazine.com, vamos a una pausa amigos, y ya regresamos. Una nueva era comienza, sábado, enero, dieciséis, el primer evento de Soy Real Promotion, presenta, tres exponentes únicos, Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez, dándote la experiencia de sentirte real, empoderando mujeres, Beatriz Cantú, transformando tus creencias, Rafael Martínez, y mejorando las relaciones de pareja, Ferney Ramírez, tres exponentes que te harán sentir que eres real, atrévete, sábado dieciséis de enero, veintinueve cero nueve, Norcentral, en librería Vida Nueva, para más información, busca laradiola veintiséis punto com, diagonal Soy Real, o al teléfono, dos dos cuatro, cinco ochenta y ocho, diecisiete cero tres, te invita, Universidad Popular, librería Vida Nueva, Silvia Fonseca de, First Great Properties, periódico Nuevo Ciclo, WCB catorce cincuenta AM, y laradiola veintiséis punto com, soy realpromotions punto com. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Un ejemplo de una mujer exitosa que es mamá, que es esposa y que es empresaria y que con mucho orgullo tenemos aquí en el programa de hoy de A la Fama con Gerardo Salinas. Sí, señor Beatriz, gracias por continuar con nosotros. No, muchísimas gracias por darme esta entrevista, me la estoy pasando muy bien. Igualmente nosotros estamos aprendiendo muchísimo de ti, de cómo haces tanta actividad. Y bueno, tu participación en este libro de mujeres exitosas, inspiradoras, platicamos tu participación en este libro y cómo aquellas personas que quieran adquirir este libro lo pueden hacer para que puedan leer tu historia en este libro. Este libro se llama Latinas inspiradoras de hoy, somos 26 latinas que estamos hablando de nuestra historia de éxito, cómo es que llegamos a este país y cómo cada una, cada historia es diferente, cada una tuvo, no fue fácil llegar a lograr lo que hemos logrado hasta ahorita. Latinas inspiradoras de hoy, y este libro se pueden comunicar contigo para conseguirlo, porque son 26, ¿verdad? 26 testimonios, 26 historias. Sí, 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 somos 26, sí se pueden comunicar conmigo al número de teléfono que les di, este, y conmigo lo pueden conseguir. El libro está en inglés, el título en inglés es Today's Pirates Latina. Perfecto, claro, tenemos mucha gente que habla inglés Y si no hablan, pues ahí es el momento para aprender el inglés, ¿verdad? Para poder leer libros en español y en inglés También coméntanos, además de este libro, tienes una expo muy pronto ¿Cuándo será? ¿Dónde será? Cuéntanos los detalles La expo va a ser el 3 de abril, va a ser en el Hotel Grand Plaza en Rosemont Va a ser de 12 a 5 de la tarde Y ahí van a poder encontrar todo lo que necesitan para su quinceñera o su sweet system A un mejor precio van a poder encontrar las nuevas tendencias de maquillajes, vestidos Para su quinceñera del 2016 Y tendrán la oportunidad de ganar premios, ya sea el vestido, el pastel, la limusina Pueden ir, ver, firmar sus contratos Y aparte va a hacerse un ahorro Fantástico, claro que sí Y es justo un tiempo perfecto, creo yo Porque muchas quinceñeras se hacen durante el verano ¿Verdad? Por el clima, por vacaciones, por la razón que sea Muchas lo hacen durante el mes de verano Entonces justo en abril, el 3 de abril Es un momento excelente para poder ir a esta expo y ver todos los detalles Y además de tener la posibilidad de ganarse el vestido O algunos premios Que eso ayudaría muchísimo para los quince Sí, sí, es muy buena fecha Porque cuando la gente ya empieza a programar Ya sea para finales del año O para el próximo año también So abril es muy buena fecha Para que vayan preparándose para todo su evento Y otra de las cosas que no mencioné Es que esta expo Es la misma expo que se hace en México En Guadalajara, en Monterrey, en el DF Es el mismo dueño Este, el que vino a hacer la expo aquí Fantástico Muy interesante Entonces, es abril 3 Una vez más Repítenos tu número de teléfono Para que haya gente que todavía no lo anota Lo pueda anotar Para que te puedan llamar Y ya más preguntas Puedan comunicarse contigo A través también de De tu página De internet Para que la gente pueda estar en contacto contigo Una vez más, por favor, repítenlo Es el área 815-608-1849 Y también estás en Facebook, ¿correcto? Sí, en Facebook me pueden encontrar como Suite15 Magazine Excelente Otra meta Otro proyecto Mejor dicho Ya estás muy cercana a realizarlo Es una organización que mencionabas En el primer segmento Que estás trabajando En una organización Sin fines de lucro ¿Cuál es el propósito La misión De crear esta organización? Mira, yo tengo muchos años Como tengo muchos años Trabajando con jóvenes Y soy madre de un joven Siempre me ha gustado ayudar Ayudar a los jóvenes Entonces Siempre tenía en mente Tener mi propia organización Donde yo los pudiera Guiar y estar dando apoyo Gracias a Dios Se me va a hacer Mi sueño realidad Mi misión Es poder enseñar a los jóvenes Siguirlos con la educación A los valores Y tratar de ser líderes Desde ahorita que están jóvenes Que vayan viendo Hacia el futuro como un líder Pero un líder con valores Claro La juventud De hoy El futuro del mañana La inversión de hoy Los resultados del mañana Y siempre El preparar Capacitar Motivar A la juventud Es Una gran inversión Porque va a haber Muchos frutos El día de mañana Ya hay Más o menos Algunas fechas Para cuando Vas a tener ya La organización Trabajando O todavía Estás En En Trabajando Yo creo que ya Para el próximo mes En febrero Ya tengo todo listo Porque en sí Yo Al pasar los años Yo he hecho Varias cosas Que voy a hacer En la organización He ayudado a varios jóvenes He dado varios cursos Y todo Entonces ya nomás Lo único que Que tenía que complementar Era registrarla So ya Primeramente Dios En febrero Les estaré dando Más información Para que Todos aquellos jóvenes Que tengan cualquier necesidad Este Puedan saber de nosotros Y puedan saber Cómo los podemos guiar Ya sea la educación Como te dije Vamos a tener Diferentes cursos De motivación Vamos a Hacer A diferentes programas Donde vamos a estar ayudando Regalando juguetes Apoyando a los Ancianos Vamos a hacer muchas cosas Que van a ser muy productivas Y buenas Para enseñarles los valores A los jóvenes Súper 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 Interesante Muchísimas felicidades Por ese trabajo Por ese tiempo De invertir De ayudar A los demás Una gran empresaria Y como lo he estado mencionando Y como lo hemos estado mencionando Estas últimas semanas A través de las varias plataformas De la radio De las redes sociales Nuestro gran evento Y digo nuestro Porque gracias a Dios Tengo la oportunidad De ser parte De Soy Real Promotion Al igual que aquí Nuestro ingeniero Y al igual que Elizabeth Wecker A quien le mandamos Un saludo A Juan Carlos Por creer en nosotros Por Sernos parte De este proyecto Este sábado Ya en un par de días Sábado 16 4 de la tarde En la librería Vida Nueva Del 2909 Norte Central Avenida Aquí en Chicago En el norte de Chicago A las 4 Comenzamos Bien puntuales A las 4 Y terminamos A las 6.30 Habrá Tres conferencistas Beatriz Cantú Es una de ellas Y nos va a estar dando Un tema Muy especial Beatriz Platícanos Sobre tu participación En Soy Real Promotion Este sábado Hacia quien Va dirigido Tu tema Y claro No vamos a poder Todos los detalles Pero si danos Un adelantito De que podemos esperar Este sábado Sobre tu participación Mi tema es Empoderando a las mujeres Y mi objetivo Es que Las mujeres Descubran La fortaleza Que tienen En ellas mismas Para que puedan Lograr Su misión En la vida Excelente Entonces Este sábado Una vez más Les sigo repitiendo Todavía hay boletos Disponibles Pueden encontrar La información En la página De la Radiola26.com O de SoyRealPromotion.com En las redes sociales Facebook Ahí le estamos Compartiendo Ese día En la puerta Podrán todavía Adquirir Conseguir Su boleto Habrá Botanita Habrá Muchas sorpresas Aquí la meta De Soy Real Promotion Es llevar Llevar Ese mensaje De motivación De que Si se puede Hacerlos Pasar una Tarde Hermosa Llena de Tranquilidad De que Si Se pueden Lograr Nuestras metas Y estos Tres conferencistas Beatriz Cantú Rafael Martínez Y Ferney Ramírez Nos van a estar Dando Ese mensaje Esos consejos Esos testimonios Esas historias De ellos De cómo Lograrlo Así de que Los seguimos Invitando Para que nos Acompañen Beatriz ¿Qué le puedes Decir tú A aquellas Mujeres Ya que tu tema Será relacionado Con la Empoderando Mujeres Con aquellas Mujeres Latinas Que Muchas veces Tienen su Autoestima Bajo Por las razones Que sean O que son Víctimas de Violencia Doméstica Que No se sienten Satisfechas O realizadas Porque no Lograron Sus metas Porque Creen que Que el Ser mamás El ser Esposas Ya no Les permite Ser Empresarias O luchar Por esas Metas ¿Qué palabra Les puedes Decir Aquí a través De este Medio Claro El sábado Muchas Te van A escuchar Muchas Van A estar Presentes Pero a través De este Medio ¿Qué les puedes Decir a aquellas Mujeres Que ahorita Nos están Escuchando Y que Sienten Que se han Metido En un Yo digo En un Tarro En un Bote De mayonesa En un Agujero Y que Que tocaste Que tocaste Es que Las mujeres A veces Tenemos Violencia A veces No es Violencia De golpe Sino Psicológica Y yo La viví Entonces Yo con Mi Con mi Historia De vida Yo me Abazo A lo que Yo viví Para poderlas Ayudar Yo lo viví Yo lo sentí Y puedo Sentir Lo que ellas Están sintiendo Porque yo También viví Violencia Psicológica Este Con mi Primer Matrimonio Este También viví Con la Frustración De No poder Lograr Mis sueños Cuando estaba En ese Matrimonio Entonces Lo que yo Les quiero Decir Es que Pueden Tomarla Pueden Verme A mí Y ver Que si yo Logré Salir De ahí Si yo Logré Cumplir Mis sueños Hacer Mi Misión También Ellas Pueden Lo único Que necesitamos Es tener Las fuerzas Suficientes Para tomar El valor Para salir De la situación En la que Estamos viviendo Ahorita Excelente Ahí están tus Palabras Tu propia Y tú Muy bien Sabes la situación De violencia Doméstica Y cómo Salir De ella Y lo Hiciste Vamos a una Última Pausa Para regresar Y a finalizar Con la entrevista Con Beatriz Betty Que nos ha Estado acompañando El día de hoy Para darnos Sus consejos De cómo Ser Una mujer Emprendedora Una mujer Exitosa Sobre sus negocios Que ella Ha creado Y los muchos más Que están por llegar Vamos a una pausa Ingeniero Y ya Regresamos Una nueva era Comienza Sábado Enero Dieciséis El primer evento De Soy Real Promotion Presenta Tres exponentes únicos Beatriz Cantú Rafael Martínez Ferney Ramírez Dándote la experiencia De sentirte real Empoderando mujeres Beatriz Cantú Transformando tus creencias Rafael Martínez Y mejorando las relaciones De pareja Ferney Ramírez Tres exponentes que te harán sentir Que eres real Atrévete Sábado dieciséis de enero Veintinueve cero nueve North Central En librería Vida Nueva Para más información Busca La radio la veintiséis Punto com Diagonal Soy Real O al teléfono Dos dos cuatro Cinco ochenta y ocho Diecisiete cero tres Te invita Universidad Popular Liberería Vida Nueva Silvia Fonseca de First Great Properties Periódico Nuevo Ciclo WCB Catorce cincuenta AM Y la radio la veintiséis Punto com Soy Real Promotion Sons Punto com Slake Kia Vivemento Sons Nemõ Respirando Tocant Sedit Outside Resources Un BA Cob Cold Busca Lo Gracias. 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 Que han sido o que siguen siendo víctimas de violencia doméstica, de abuso verbal, físico y que muchas veces uno trata de motivarlas a que salgan de allí. Pero creo yo Beatriz que el mejor ejemplo o la mejor forma de motivarlas o de hacerlas reaccionar, despertar es con el ejemplo y el ejemplo tú nos lo estás dando de que eres un espejo. O sea, se pueden reflejar en ti, en que si tú lo viviste, si tú por allí pasaste, ahora lo has superado y de que no naciste en charola de plata. Como muchas veces decimos, no, es que esa persona logró todo eso porque todo le llegó facilito a las manos, porque es millonaria, porque es millonario, porque todo le regalaron, porque toda la gente que nace rica puede hacer eso. No, es mentira. Tú lo lograste, digamos, comenzando desde abajo, desde superar, salir de ese círculo de violencia doméstica y ahora pararte en un escenario y decir a la mujer, aquí estoy y mírame. Si yo puedo, tú puedes. A ver, dinos lo de tus palabras, esa parte, ese proceso y cómo las mujeres pueden despertar, reaccionar y decir si ella puede, yo también puedo. Mira, como yo te lo estaba comentando cuando estábamos fuera del aire, no es fácil venir y decirte, oye, mi esposa, salte de ahí. No, no es fácil. Yo lo viví y cuando uno está viviendo en ese momento, es como si uno tuviera una venda en los ojos que no puedes ver lo que está sucediendo. La gente alrededor te puede decir, mira, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? Pero no hay como estarlo viviendo. Es como no darte cuenta de lo que estás viviendo. Pero también quiero que, que mi objetivo más que nada es que las mujeres, como tú dijiste, se vean en mí en un espejo. Yo también lo viví. Yo también estuve ahí. Yo también no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo también decía que yo no tenía violencia. Mi violencia era violencia psicológica. Yo también estuve viviendo lo que ellas están viviendo ahorita. Gracias a Dios, yo tomé la fuerza para darme cuenta que sí estaba viviendo violencia psicológica y que tenía que ayudarme yo misma. Ahora me doy cuenta, nada menos ayer yo estaba pensando, agradeciéndole a Dios de todo lo que me pasó, porque estaba haciendo mi propia historia para yo poder salir y ayudar a tantas mujeres a que si yo pude, también ellas pueden y al rato también ellas van a estar igual que yo, exitosas, contando su historia y dándole gracias a Dios por ese pasado, que si no haya sido por ese pasado, no tuvieran su historia que contar para poder ayudar a más mujeres que están viviendo la situación que nosotros estamos viviendo o que yo en lo personal la viví. Mujer que estás escuchando, vamos, atrévete, date el tiempo, regálate ese tiempo, esas dos horas de acompañarnos este sábado 16 de enero para que escuches, para que veas a esta mujer, para que la saludes, para que le puedas hacer preguntas, para que puedas verla en vivo, cómo ella superó la violencia doméstica, cómo ella pudo salir de allí, como ella ya no lo está comentando, pero ya ese día con más detalles, que ya te los platique. Muchas veces les decimos a la mujer, no, si se puede, se puede, o se les puede decir, pero como les decía hace rato, muchas veces dicen, no, es que las mujeres que lo han logrado es porque, pues, no sé, de repente les da una varita mágica y se transforman. No, esto es un proceso como tú, Beatriz, no lo has contado. Gracias a Dios, gracias a tu esfuerzo, al decir ya basta. Y también, para aquellas mujeres que no son víctimas de violencia doméstica, aquellas jovencitas que ahorita están en sus 16, 17, 18 años, 20, de que sí pueden llegar a lograr sus sueños, que ellas tengan de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer empresaria, de ser conferencista. Beatriz va a estar platicándonos, compartiéndonos, así de que no solamente son palabras que les podemos decir, sino son hechos. Y los hechos, la acción, es la que Beatriz ha hecho. Entonces, Beatriz, gracias por tus consejos y tu testimonio, tu ejemplo de vida, es, creo, lo que la gente, en este caso la mujer, necesita para que reaccionen, para que luchen por ser felices. Porque yo siempre he dicho, no, la mujer no nació para ser esclava del hombre, tampoco nació para ser, o sea, no es ni mejor ni peor, es la igualdad. Entonces, el que se motiven, el que levanten su autoestima, el que salgan de esa violencia doméstica, de que como tú dices, no muchas veces, dicen, bueno, no hay golpes, pero a veces las palabras duelen más que los golpes físicos. Sí, como tú dijiste, no también todo va a ser basado a la violencia doméstica, porque yo tuve varias etapas en mi vida, también fui adolescente, también trabajo mucho con las adolescentes y me gusta mucho ayudarlas, porque también tuve mis sueños y, bueno, ahí van a poder saber poquito más de eso. Igual manera, todas esas mujeres que están viviendo en sus casas, siendo amas de casas y sintiéndose que algo les falta, que algo dentro de ellas necesitan que hacer para sentirse felices ellas mismas, sentirse que están haciendo, logrando algo por ella, por ser mujer, por sentirte bien. Todas esas mujeres, no nomás dicen, no, pues yo no viví violencia doméstica, no, tengo una muy larga historia de mi vida, la cual espero y les pueda ayudar a cualquier etapa que estén pasando en su vida, no tiene que ser nada más violencia doméstica. Puede ser también, como les dije, también fui adolescente, también trabajo con adolescentes y con esas madres de esos adolescentes que a veces están frustradas porque no han logrado su misión en la vida. Para que si tú no estás viviendo violencia doméstica, de igual manera te esperamos en esta conferencia que va a estar súper. Claro, como tú lo mencionas, el tema central no es la violencia doméstica. Lo menciono por la razón de que muchas mujeres están siendo víctimas de eso. Lo relacionamos con tu historia de que tú lo pudiste superar, tú fuiste víctima, pero pusiste un alto. Entonces, para que esas mujeres vean ese ejemplo y aquí la clave o nuestro mensaje es para que se motiven, para que se inspiren, para que luchen por sus metas y como mencionamos, ¿no? Desde jovencitas lo puedan ir visualizando, se la crean como decimos que se puede y para aquellas mujeres que no importa la edad que tengan, ¿no? Sus 30, 40, 50, 60, 80, siempre pueden luchar por sus metas. Y Beatriz, ¿hay planes en un futuro de que escribas tu propio libro? Sí, sí estoy pensando en eso, me estoy preparando y sí me gustaría escribir mi propio libro, que tengo mucho que contar. Me imagino, sí, porque en esta hora que nos has contado mucho, ya me imagino este libro y pues esperamos por ahí. Y deseo que sea en español. Sí, ¿verdad? Mi primer idioma. Y ya de ahí después lo puedes traducir a varios idiomas, a inglés, a este, el chino, francés, etc. Sí, sí. Ser este, un libro en varios idiomas y ahí puedes plasmar todos tus logros que estás logrando aquí en Estados Unidos y como mujer migrante, como muchos de nosotros migrantes, que salimos de nuestra tierra, que dejamos nuestra familia, que dejamos nuestros papás muchas veces, nuestros hermanos, vecinos, amigas, amigos, nuestra casa, llegar a este país. Y este programa se escucha mucho en México también, Beatriz. Como es a través del internet, entonces en México también, en Guadalajara. Saludos para la señora Silvia Ortega, que sé que por ahí en Guadalajara ella nos escucha. Para su hermana de ella también. Y hay mucha gente en México que nos escucha en muchos rincones de la República Mexicana. Así es que pues muchas se sentirán bien orgullosas de ti, de que eres originaria de Guadalajara, Tapatía, y de que ahora estás acá en Chicago, en Illinois, triunfando. Sí, sí, me da mucho gusto que nos estén escuchando desde allá, todos sus lugares que tú dicen y que vean que no tenemos que estar aquí donde quiera que nosotros estemos, en cualquier país donde sea, somos capaces de sacar nuestras fuerzas que hay adentro para lograr nuestra misión y nuestros sueños en la vida. Exactamente, que se sienten orgullosos de que Canda, una mujer de Guadalajara, anda triunfando acá en las calles, en el mundo de Illinois. Y que este sábado 16 de enero la van a poder saludar, la van a poder conocer, para los que todavía no la conocen, a tomarle fotos, a escuchar su testimonio. Bueno, Beatriz Cantú, una de nuestros tres conferencistas, este sábado 16 de enero, Soy Real Promotion, la presenta a Beatriz Cantú, Rafael Martínez y también a Ferney Ramírez. Los tres estarán dándonos estas charlas, estas pláticas, en la librería Vida Nueva, del 2909 Norte Central Avenida, ahí van a podernos encontrar, ahí pueden llegar, serán súper bienvenidas, bienvenidos, los esperamos con mucho cariño, con mucho amor y con muchas ganas de que escuchen a estos tres conferencistas, porque Beatriz, como yo mencioné hace unos días, comenzamos el año con muchas metas, con muchas ganas, pero muchas veces pasa que a los cuantos días nos mostramos, se nos vienen abajo las metas y creo yo que aquí todo comienza de adentro hacia afuera, o sea, la mentalidad, la motivación, el creérnosla, que lo podemos lograr. Entonces, qué mejor oportunidad o regalo o comienzo de este año que poder asistir a esta conferencia para que se motiven y teniendo la motivación, creyendo que pueden lograrlo, tener las herramientas, pueden lograr sus metas, porque escuchamos muchas mujeres, Beatriz, imagino que tú también lo has escuchado, de que muchas mujeres, bueno, estamos hablando ahorita de la mujer, porque tu tema va dirigido más hacia la mujer, de que tienen metas, de bajar de sobrepeso, de decir sobrepeso, de aprender X cosa, de abrir X negocio, pero por algo en el transcurso del año se les cayó la motivación. Entonces, Beatriz nos va a acompañar y nos va a decir cómo levanten ese ánimo de que no se les caiga la motivación para que logren su meta de ser mujeres exitosas. Sí, claro que sí, entonces ahí les esperamos este sábado, ya les darán más información y espero y puedan pasar a saludarme y tienen mi número de teléfono, cualquier cosa que se les ofrezca, yo contesto y no importa que no tenga nada que ver con lo que es el negocio, si solamente quieres, si te identificaste conmigo y tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto yo te la contesto. Excelente, entonces amigos, los esperamos, ya estamos por finalizar, si quieren conseguir la revista de Beatriz, pueden llamarle para que puedan empezar a ver esos detalles, esos preparativos para los 15 de sus hijas, de que ya están por cumplirlos, pues qué mejor que empezar ya desde ahorita su expo. Una vez más, Beatriz, ¿cuándo va a ser la expo sobre los 15? Va a ser el 3 de abril y va a ser en el Hotel Grand Plaza en Rosemont. Y van a poder ver vestidos, peinados, maquillaje y todo eso que lleva. Todo lo que necesitan para su quinceañera en un solo lugar a muy buen precio. Excelente, y también la posibilidad de poder participar en rifas, poder ganar regalos, así que aprovechen. Y ya por último, le voy a pedir una vez más que nos regales tu número de teléfono y tu página de Facebook para que las personas puedan estar en contacto, en seguimiento, sobre todo lo que estás haciendo. Y una vez más, el número de teléfono, por favor. Mi número es la área 815-608-1849. Excelente, Beatriz. Muchísimas gracias por tu tiempo que nos regalaste. Te esperamos este sábado con muchísimas ganas de escucharte, de saludarte personalmente, así de que ahí te esperamos. Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Al contrario, y que sigan muchos, muchos éxitos más. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahí estuvo a Beatriz Cantú, una mujer exitosa empresaria, emigrante, que de Guadalajara llegó a Chicago, a Illinois, a luchar por sus metas. Es esposa, es mamá, es empresaria, y que este sábado 16 de enero nos va a estar acompañando una de las tres conferencistas en la librería Vida Nueva del 2909 Norte Central Avenida. Comenzamos a las 4 de la tarde. Puntualmente vamos a comenzar. Así que los esperamos. Además, también estará Rafael Martínez y Fernay Ramírez. Así de que, mujeres, levántense del sofá. No tengan miedo. Atrévanse a ir a escuchar a esta mujer. Que se motiven a que si ella puede, ustedes también pueden. No importa el obstáculo, la barrera que estén pasando en este momento. Se puede cuando hay ganas de hacerlo. Nos vamos, nos escuchamos, si Dios lo quiere, en la próxima semana. A la fama con Gerardo Salinas. Un abrazo y muchas bendiciones. Una nueva era comienza. Sábado, enero, dieciséis. El primer evento de Soy Real Promotion. Presenta. Tres exponentes únicos. Beatriz Cantú. Rafael Martínez. Fernay Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres. Beatriz Cantú. Transformando tus creencias. Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja. Fernay Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado, dieciséis de enero, veintinueve cero nueve. North Central. En Librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola veintiséis punto com. Diagonal Soy Real. O al teléfono, dos, dos, cuatro, cinco, ochenta y ocho, diecisiete cero tres. Te invita. Universidad Popular. Librería Vida Nueva. Silvia Fonseca de First Great Properties. Periódico Nuevo Ciclo. WCB catorce cincuenta AM. Y la radiola veintiséis punto com. Soy Real Promotions punto com. Ya regresamos a la fama con Gerardo Salinas. Y hoy hay mucha fama. Hoy tenemos a una mujer súper famosa, súper exitosa por lo que está logrando. Y por lo mucho que le falta por lograr. Porque estamos seguros que va a seguir logrando sus metas. Un ejemplo de una mujer exitosa que es mamá, que es esposa y que es empresaria. Y que con mucho orgullo tenemos aquí en el programa de hoy de A la Fama con Gerardo Salinas. Sí, señor Beatriz. Gracias por continuar con nosotros. No, muchísimas gracias por darme esta entrevista. Me la estoy pasando muy bien. Igualmente nosotros estamos aprendiendo muchísimo de ti, de cómo haces tanta actividad. Y bueno, tu participación en este libro de mujeres exitosas, inspiradoras. Platicamos tu participación en este libro y cómo aquellas personas que quieran adquirir este libro lo pueden hacer para que puedan leer tu historia en este libro. Este libro se llama Latinas Inspiradoras de Hoy. Somos 26 latinas que estamos hablando de nuestra historia de éxito. Cómo es que llegamos a este país y cómo cada una, cada historia es diferente. Cada una tuvo, no fue fácil llegar a lograr lo que hemos logrado hasta ahorita. Latinas Inspiradoras de Hoy. Y este libro, ¿se pueden comunicar contigo para conseguirlo? Porque son 26, ¿verdad? 26 testimonios, 26 historias. Sí, sí, somos 26. Sí se pueden comunicar conmigo al número de teléfono que les di. Y conmigo lo pueden conseguir. El libro está en inglés. El título en inglés es Today's Pirates Latina. Perfecto, claro. Tenemos mucha gente que habla inglés. Si no hablan, pues ahí es el momento para aprender el inglés, ¿verdad? Para poder leer libros en español y en inglés. También coméntanos, además de este libro, tienes una expo muy pronto. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? Cuéntanos los detalles. La expo va a ser el 3 de abril. Va a ser en el Hotel Grand Plaza en Rosemont. Va a ser de 12 a 5 de la tarde. Y ahí van a poder encontrar todo lo que necesitan para su quinceñera o su sweet system. A un mejor precio van a poder encontrar las nuevas tendencias de maquillajes, vestidos para su quinceñera del 2016. Y tendrán la oportunidad de ganar premios. Ya sea el vestido, el pastel, la limusina. Pueden ir, ver, firmar sus contratos y aparte hacerse un ahorro. Fantástico, claro que sí. Y es justo un tiempo perfecto, creo yo, porque muchas quinceañeras se hacen durante el verano, ¿verdad? Por el clima, por vacaciones, por la razón que sea. Muchas lo hacen durante el mes de verano. Entonces, justo en abril, el 3 de abril, es un momento excelente para poder ir a esta expo y ver todos los detalles. Y además de tener la posibilidad de ganarse el vestido o algunos premios, que eso ayudaría muchísimo para los quince. Sí, sí, es muy buena fecha porque cuando la gente ya empieza a programar, ya sea para finales del año o para el próximo año también. So, abril es muy buena fecha para que vayan preparándose para todo su evento. Y otra de las cosas que no mencioné es que esta expo es la misma expo que se hace en México. En Guadalajara, en Monterrey, en el DF, es el mismo dueño el que vino a hacer la expo aquí. Fantástico, muy interesante. Entonces, es abril 3, una vez más, repítenos tu número de teléfono para que haya gente que todavía no lo anota, lo pueda anotar para que te puedan llamar y ya más preguntas puedan comunicarse contigo a través también de tu página de internet para que la gente pueda estar en contacto contigo. Una vez más, por favor, repítenlo. Es el área 815-608-1849. Y también estás en Facebook, ¿correcto? Sí, en Facebook me pueden encontrar como suite15magazine. Excelente. Otra meta, otro proyecto, mejor dicho, ya estás muy cercana a realizarlo. Es una organización que mencionabas en el primer segmento, que estás trabajando en una organización sin fines de lucro. ¿Cuál es el propósito, la misión de crear esta organización? Mira, yo tengo muchos años, como tengo muchos años trabajando con jóvenes y soy madre de un joven, siempre me ha gustado ayudar a los jóvenes. Entonces, siempre tenía en mente tener mi propia organización donde yo los pudiera guiar y estar dando apoyo. Gracias a Dios, se me va a hacer mi sueño realidad. Mi misión es poder enseñar a los jóvenes y guiarlos con la educación, a los valores y tratar de ser líderes. Desde ahorita que están jóvenes que vayan viendo hacia el futuro como un líder, pero un líder con valores. Claro, la juventud de hoy, el futuro del mañana, la inversión de hoy, los resultados del mañana. Y siempre el preparar, capacitar, motivar a la juventud es una gran inversión porque va a haber muchos frutos el día de mañana. ¿Ya hay más o menos algunas fechas para cuando vas a tener ya la organización trabajando o todavía estás trabajando? Yo creo que ya para el próximo mes, en febrero, ya tengo todo listo porque en sí yo, al pasar los años, yo he hecho varias cosas que voy a hacer en la organización, he ayudado a varios jóvenes, he dado varios cursos y todo. Entonces, ya nomás lo único que tenía que complementar era registrarla. Entonces, ya primeramente Dios, en febrero les estaré dando más información para que todos aquellos jóvenes que tengan cualquier necesidad puedan saber de nosotros y puedan saber cómo los podemos guiar, ya sea la educación, como te dije. Vamos a tener diferentes cursos de motivación, vamos a hacer diferentes programas donde vamos a estar ayudando, regalando juguetes, apoyando a los ancianos. Vamos a hacer muchas cosas que van a ser muy productivas y buenas para enseñarles los valores a los jóvenes. Super, super, super interesante. Muchísimas felicidades por ese trabajo, por ese tiempo de invertir, de ayudar a los demás. Una gran empresaria y como lo hemos estado mencionando estas últimas semanas a través de las varias plataformas, de la radio, de las redes sociales, nuestro gran evento y digo nuestro porque gracias a Dios tengo la oportunidad de ser parte de Soy Real Promotion, al igual que aquí nuestro ingeniero y al igual que Elizabeth Wecker, a quien le mandamos un saludo, a Juan Carlos por creer en nosotros, por sernos parte de este proyecto. Este sábado, ya en un par de días, sábado 16, 4 de la tarde, en la librería Vida Nueva del 2909 Norte Central Avenida, aquí en Chicago, en el norte de Chicago, a las 4. Comenzamos bien puntuales a las 4 y terminamos a las 6.30. Habrá tres conferencistas, Beatriz Cantú es una de ellas y nos va a estar dando un tema muy especial. Beatriz, platícanos sobre tu participación en Soy Real Promotion este sábado, hacia quién va dirigido tu tema y claro, no vamos a poder ver todos los detalles, pero sí danos un adelantito de qué podemos esperar este sábado sobre tu participación. Mi tema es Empoderando a las Mujeres y mi objetivo es que las mujeres descubran la fortaleza que tienen en ellas mismas para que puedan lograr su misión en la vida. Excelente, entonces, este sábado, una vez más, les sigo repitiendo, todavía hay boletos disponibles, pueden encontrar la información en la página de la radiola26.com o de soyrealpromotion.com, en las redes sociales, Facebook, ahí les estamos compartiendo. Espero, ese día en la puerta, podrán todavía adquirir, conseguir su boleto, habrá botanita, habrá muchas sorpresas. Aquí la meta de Soy Real Promotion es llevarles ese mensaje de motivación, de que sí se puede hacerlos pasar una tarde hermosa, llena de tranquilidad, de que sí se pueden lograr nuestras metas. Y estos tres conferencistas, Beatriz Cantú, Rafael Martínez y Ferney Ramírez, nos van a estar dando ese mensaje, esos consejos, esos testimonios, esas historias de ellos, de cómo lograrlo. Así de que los seguimos invitando para que nos acompañen. Bien, Beatriz, ¿qué le puedes decir tú a aquellas mujeres, ya que tu tema será relacionado con Empoderando Mujeres, con aquellas mujeres latinas que muchas veces tienen su autoestima bajo por las razones que sean, o que son víctimas de violencia doméstica, que no se sienten satisfechas o realizadas porque no lograron sus metas, porque creen que el ser mamás, el ser esposas, ya no les permite ser empresarias o luchar por esas metas? Entonces, ¿qué palabra les puedes decir aquí a través de este medio? Claro, el sábado muchas te van a escuchar, muchas van a estar presentes, pero a través de este medio, ¿qué les puedes decir a aquellas mujeres que ahorita nos están escuchando y que sienten que se han metido en un, yo digo en un tarro, en un bote de mayonesa, en un agujero, y que sienten que de ahí no pueden salir, que tienen que vivir esa vida, que no les gusta, que no son felices, tanto profesionalmente como personalmente? ¿Qué les puede decir Beatriz que es esposa, que es mamá y que es empresaria y que todavía se toma el tiempo para motivar a otras personas? Pues más que nada, tú tocaste unos puntos importantes, uno de los puntos que tocaste es que las mujeres a veces tenemos violencia, a veces no es violencia de golpe, sino psicológica, y yo la viví. Entonces yo con mi historia de vida, yo me abaso a lo que yo viví para poderlas ayudar. O sea, yo lo viví, yo lo sentí, y puedo sentir lo que ellas están sintiendo porque yo también viví violencia psicológica con mi primer matrimonio. También viví con la frustración de no poder lograr mis sueños cuando estaba en ese matrimonio. Entonces lo que yo les quiero decir es que pueden verme a mí y ver que si yo logré salir de ahí, si yo logré cumplir mis sueños, hacer mi misión, también ellas pueden. Lo único que necesitamos es tener las fuerzas suficientes para tomar el valor para salir de la situación en la que estamos viviendo ahorita. Excelente. Ahí están tus palabras, tu propia, y tú, muy bien, sabes la situación de violencia doméstica y cómo salir de ella, y lo hiciste. Vamos a una última pausa para regresar y ya finalizar con la entrevista con Beatriz, Betty, que nos ha estado acompañando el día de hoy para darnos esos consejos de cómo ser una mujer emprendedora, una mujer exitosa, sobre sus negocios que ella ha creado y los muchos más que están por llegar. Vamos a una pausa, ingeniero, y ya regresamos. Una nueva era comienza. Sábado, enero, 16. El primer evento de Soy Real Promotion. Presenta tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres. Beatriz Cantú. Transformando tus creencias. Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja. Ferney Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado, 16 de enero, 2909, North Central. En librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com, diagonal Soy Real. O al teléfono, 224-588-1703. Te invita, Universidad Popular, Liberería Vida Nueva, Silvia Fonseca de First Rate Properties. Periódico, Nuevo Siglo, WCB 1450 AM. Y la radiola 26.com, soyrealpromotions.com. Y ya estamos en el último segmento de A la Fama con Gerardo Salinas. El tiempo se va volando y sobre todo cuando tenemos invitadas como la de hoy. Que hay mucho para compartir, para platicar. Hay mucho que aprender. Una historia muy inspiradora, llena de superación. Betty, antes de irnos a la última pausa, comentábamos, o tú nos comentabas sobre lo que te motivó ser víctima de violencia doméstica. El poder salir de eso. El poder luchar por tus sueños. Yo comentaba fuera del aire que yo escucho en nuestra comunidad historias de mujeres que han sido o que siguen siendo víctimas de violencia doméstica, de abuso verbal, físico. Y que muchas veces uno trata de motivarlas a que salgan de allí. Pero creo yo, Beatriz, que el mejor ejemplo o la mejor forma de motivarlas o de hacerlas reaccionar, despertar, es con el ejemplo. Y el ejemplo tú nos lo estás dando de que eres un espejo. O sea, se pueden reflejar en ti, en que si tú lo viviste, si tú por allí pasaste, ahora lo has superado. Y de que no naciste en charola de plata. Como muchas veces decimos, no. Ah, es que esa persona logró todo eso porque todo le llegó facilito a las manos, porque es millonaria, porque es millonario, porque todo le regalaron, porque solo la gente que nace rica puede hacer eso. No, es mentira. O sea, tú lo lograste, digamos, comenzando desde abajo, desde superar, salir de ese círculo de violencia doméstica. Y ahora pararte en un escenario y decir a la mujer, aquí estoy y mírame, si yo puedo, tú puedes. A ver, dinoslo de tus palabras, esa parte, ese proceso y cómo las mujeres pueden despertar, reaccionar y decir, si ella puede, yo también puedo. Mira, como yo te lo estaba comentando cuando estábamos fuera del aire, no es fácil venir y decirte, oye, mi esposa, salte de ahí. No, no es fácil. Yo lo viví y cuando uno está viviendo en ese momento, es como si uno tuviera una venda en los ojos que no puedes ver lo que está sucediendo. La gente alrededor te puede decir, mira, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? Pero no hay como estarlo viviendo. Es como no darte cuenta de lo que estás viviendo. Pero también quiero que, que mi objetivo más que nada es que las mujeres, como tú dijiste, se vean en mí en un espejo. Yo también lo viví, yo también estuve ahí, yo también no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo también decía que yo no tenía violencia, mi violencia era violencia psicológica. Yo también estuve viviendo lo que ellas están viviendo ahorita. Gracias a Dios, yo tomé la fuerza para darme cuenta que sí estaba viviendo violencia psicológica y que tenía que ayudarme yo misma. Ahora me doy cuenta, nada menos ayer yo estaba pensando, agradeciéndole a Dios de todo lo que me pasó, porque estaba haciendo mi propia historia para yo poder salir y ayudar a tantas mujeres a que si yo pude, también ellas pueden y al rato también ellas van a estar igual que yo, exitosas, contando su historia y dándole gracias a Dios por ese pasado, que si no haya sido por ese pasado, no tuvieran su historia que contar para poder ayudar a más mujeres que están viviendo la situación que nosotros estamos viviendo o que yo en lo personal la viví. Mujer que estás escuchando, vamos, atrévete, date el tiempo, regálate ese tiempo, esas dos horas de acompañarnos este sábado 16 de enero para que escuches, para que veas a esta mujer, para que la saludes, para que le puedas hacer preguntas, para que puedas verla en vivo, cómo ella superó la violencia doméstica, cómo ella pudo salir de allí, como ella ya no lo está comentando, pero ya ese día con más detalles que ya te los platique. Muchas veces les decimos a la mujer, no, si se puede, se puede o se les puede decir, pero como les decía hace rato, muchas veces dicen, no, es que las mujeres que lo han logrado es porque, pues, no sé, de repente les da una varita mágica y se transforman. No, esto es un proceso como tú, Beatriz, no lo has contado, gracias a Dios, gracias a tu esfuerzo, al decir ya basta y también para aquellas mujeres que no son víctimas de violencia doméstica, aquellas jovencitas que ahorita están en sus 16, 17, 18 años, 20, de que sí pueden llegar a lograr sus sueños, que ellas tengan de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer empresaria, de ser conferencista. Beatriz va a estar platicándonos, compartiéndonos, sí de que no solamente son palabras que les podemos decir, sino son hechos y los hechos, la acción es la que Beatriz ha hecho. Entonces, Beatriz, gracias por tus consejos y tu testimonio, tu ejemplo de vida es, creo, lo que la gente, en este caso la mujer, necesita para que reaccionen, para que luchen por ser felices, porque yo siempre he dicho, no, la mujer no nació para ser esclava del hombre, tampoco nació para ser, o sea, no es ni mejor ni peor, es la igualdad. Entonces, el que se motiven, el que levanten su autoestima, el que salgan de esa violencia doméstica, de que como tú dices, no muchas veces, dicen, bueno, no hay golpes, pero a veces las palabras duelen más que los golpes físicos. Sí, como tú dijiste, este, no también todo va a ser basado a la violencia doméstica, porque yo tuve varias etapas en mi vida, también fui adolescente, también trabajo mucho con las adolescentes y me gusta mucho ayudarlas porque también tuve mis sueños y, bueno, ahí van a poder saber poquito más de eso. Igual manera, este, todas esas mujeres que están viviendo en sus casas, siendo amas de casas y sintiéndose que algo les falta, que algo dentro de ellas necesitan que hacer para sentirse felices ellas mismas, sentirse que están haciendo, logrando algo por ella, por ser mujer, por sentirte bien. Todas esas mujeres, no nomás, dicen, no, pues yo no viví violencia doméstica, no, tengo una muy larga historia de mi vida, la cual espero y les pueda ayudar a cualquier etapa que estén pasando en su vida, no tiene que ser nada más violencia doméstica. Puede ser también, como les dije, también fui adolescente, también trabajo con adolescentes y con esas madres de esos adolescentes que a veces están frustradas porque no han logrado su misión en la vida. So, para que si tú no estás viviendo violencia doméstica, de igual manera te esperamos en esta conferencia que va a estar súper. Claro, como tú lo mencionas, no es el tema, el tema central no es la violencia doméstica. Lo menciono por la razón, ¿no? De que muchas mujeres están siendo víctimas de eso. Lo relacionamos con tu historia de que tú lo pudiste superar, tú fuiste víctima, pero pusiste un alto. Entonces, para que esas mujeres vean ese ejemplo y aquí la clave o nuestro mensaje es para que se motiven, para que se inspiren, para que luchen por sus metas y como mencionamos, ¿no? Desde jovencitas lo puedan ir visualizando, se la crean, como decimos que se puede. Y para aquellas mujeres, que no importa la edad que tengan, sus 30, 40, 50, 60, 80, siempre pueden luchar por sus metas. Y Beatriz, ¿hay planes en un futuro de que escribas tu propio libro? Sí, sí estoy pensando en eso, me estoy preparando y sí me gustaría escribir mi propio libro, que tengo mucho que contar. Me imagino, sí, porque en esta hora que nos has contado mucho, ya me imagino este libro y pues esperamos por ahí. Y deseo que sea en español. Sí, ¿verdad? Y primer idioma. Y ya de ahí después lo puedes traducir a varios idiomas, a inglés, a este, el chino, francés, etc. Sí, sí. Ser este, un libro en varios idiomas y ahí puedes plasmar todos tus logros que estás logrando aquí en Estados Unidos y como mujer migrante, como muchos de nosotros migrantes, que salimos de nuestra tierra, que dejamos nuestra familia, que dejamos nuestros papás muchas veces, nuestros hermanos, vecinos, amigas, amigos, nuestra casa, llegar a este país. Y este programa se escucha mucho en México también, Beatriz. Como es a través del internet, entonces en México también, en Guadalajara, saludos para la señora Silvia Ortega, que sé que por ahí en Guadalajara ella nos escucha, para su hermana de ella también. Y hay mucha gente en México que nos escucha en muchos rincones de la República Mexicana. Así es de que, pues, muchas se sentirán bien orgullosas de ti, de que eres originaria de Guadalajara, Tapatía, y de que ahora estás acá en Chicago, en Illinois, triunfando. Sí, sí, este, me da mucho gusto que nos estén escuchando desde allá, todos esos lugares que tú dices, y que vean que no tenemos que estar aquí donde quiera que nosotros estemos, en cualquier país donde sea, somos capaces de sacar nuestras fuerzas que hay adentro para lograr nuestra misión y nuestros sueños en la vida. Exactamente, que se sienten orgullosas de que Kanda, una mujer de Guadalajara, anda triunfando acá en las calles, en el mundo de Illinois. Y que este sábado, 16 de enero, la van a poder saludar, la van a poder conocer, para los que todavía no la conocen, a tomarle fotos, a escuchar su testimonio, Beatriz Cantú, una de nuestros tres conferencistas, este sábado, 16 de enero, Soy Real Promotion, la presenta a Beatriz Cantú, Rafael Martínez, y también a Ferney Ramírez, los tres estarán dándonos estas charlas, estas pláticas, en la librería Vida Nueva, del 2909, Norte Central Avenida, ahí van a podernos encontrar, ahí pueden llegar, serán súper bienvenidas, bienvenidos, los esperamos con mucho cariño, con mucho amor, y con muchas ganas de que escuchen a estos tres conferencistas, porque, Beatriz, como yo mencioné hace unos días, comenzamos el año con muchas metas, con muchas ganas, pero muchas veces pasa que a los cuantos días nos frustramos, se nos vienen abajo las metas, y creo yo que aquí todo comienza de adentro hacia afuera, o sea, la mentalidad, la motivación, el creérnosla, que lo podemos lograr, entonces, qué mejor oportunidad o regalo, comienzo de este año, que poder asistir a esta conferencia, para que se motiven, y teniendo la motivación, creyendo que pueden lograrlo, tener las herramientas, pueden lograr sus metas, porque escuchamos muchas mujeres, Beatriz, imagino que también los has escuchado, de que muchas mujeres, bueno, estamos hablando ahorita de la mujer, porque tu tema va dirigido más hacia la mujer, de que tienen metas, no sé, de bajar de sobrepeso, de decir sobrepeso, de aprender X cosa, de abrir X negocio, pero por algo, en el transcurso del año, se les cayó la motivación. Entonces, Beatriz nos va a acompañar, y nos va a decir cómo levanten ese ánimo, de que no se les caiga la motivación, para que logren su meta de ser mujeres exitosas. Sí, claro que sí, entonces ahí les esperamos este sábado, ya les darán más información, y espero y puedan pasar a saludarme, y tienen mi número de teléfono, cualquier cosa que se les ofrezca, yo contesto, y no importa que no tenga nada que ver con lo que es el negocio, si solamente quieres, si te identificaste conmigo, y tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto, yo te la contesto. Excelente, entonces, amigos, los esperamos, ya estamos por finalizar, si quieren conseguir la revista de Beatriz, pueden llamarle, para que puedan empezar a ver esos detalles, esos preparativos, para los 15 de sus hijas, de que ya están por cumplirlos, pues qué mejor que empezar ya desde ahorita, su expo, una vez más, Beatriz, ¿cuándo va a ser la expo sobre los 15? Va a ser el 3 de abril, y va a ser en el Hotel Grand Plaza, en Rosemont. Y van a poder ver vestidos, peinados, maquillaje, y todo eso que lleva. Todo lo que necesitan para su quinceañera en un solo lugar, a muy buen precio. Excelente, y también la posibilidad de poder participar en rifas, poder ganar regalos, así que aprovechen, y ya por último, le voy a pedir una vez más, que nos regales tu número de teléfono, y tu página de Facebook, para que las personas puedan estar en contacto, en seguimiento, sobre todo lo que estás haciendo, y una vez más, el número de teléfono, por favor. Mi número es la área 815-608-1849. Excelente, Beatriz. Muchísimas gracias por tu tiempo que nos regalaste. Te esperamos este sábado con muchísimas ganas de escucharte, de saludarte personalmente, así de que ahí te esperamos. Muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Al contrario, y que sigan muchos, muchos éxitos más. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, amigos, ahí estuvo a Beatriz Cantú, una mujer exitosa, empresaria, emigrante, que de Guadalajara llegó a Chicago, a Illinois, a luchar por sus metas. Es esposa, es mamá, es empresaria, y que este sábado 16 de enero nos va a estar acompañando una de las tres conferencistas en la librería Vida Nueva del 2909 Norte Central Avenida. Comenzamos a las cuatro de la tarde, puntualmente vamos a comenzar. Así de que los esperamos. Además, también estará Rafael Martínez y Fernay Ramírez. Así de que, mujeres, levántense del sofá. No tengan miedo. Atrévanse a ir a escuchar a esta mujer. Que se motiven a que si ella puede, ustedes también pueden. No importa el obstáculo, la barrera que estén pasando en este momento. Esto se puede cuando hay ganas de hacerlo. Nos vamos, nos escuchamos, si Dios lo quiere, en la próxima semana. A la fama con Gerardo Salinas. Un abrazo y muchas bendiciones. Una nueva era comienza. Sábado enero 16. El primer evento de Soy Real Promotion. Presenta tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Fernay Ramírez. Da toda la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres, Beatriz Cantú. Transformando tus creencias, Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja, Fernay Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado 16 de enero, 2909, North Central. En librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com. Diagonal Soy Real. O al teléfono 224-588-1703. Te invita. Universidad Popular, librería Vida Nueva. Silvia Fonseca de Fierce Great Properties. Periódico Nuevo Ciclo. WCB 1450 AM. Y la radiola 26.com. Soy Real Promotions.com.